34 minutos de la mañana, bueno, estamos en el semáforo que como referencia a las Torres Leoflin, esto es ya la prolongación pues hacia lo que es la avenida Atlántico. Bueno, estas personas son guayaneses que han trancado la vía a partir de la mañana, ¿han trancado la vía? Desde la primera hora de la mañana. ¿Cuál es la razón que han trancado la vía, además de saber que es combustible, es gasolina? Realmente estamos molestos del comunicado irresponsable que sacó la SODI a cargo del general Núñez, donde indica que solamente va a surtir combustible en el estado de Bolívar. En Ciudad Bolívar, municipio de Angostura, Bolivariano de Angostura. Exactamente, nosotros tenemos 3, 4 días pernoctando, haciendo cola, agua, sol, hambre, miseria aquí, buscando un poquito de gasolina. Es decir, las últimas colas, tanto las que surtió como las subsiguientes, ya estaban haciendo la cola para... Estaban haciendo la cola, todos estamos aquí, todos estamos metidos aquí. Por favor, cámara, levanta aquí, ahí está la cola presente. Ahí está la cola presente. ¿Qué números? 188. Y continuó las 9 hasta allá. Ok. Vieron ayer y nos amotamos. Perfecto. Bueno, esa es la situación. Realmente es irresponsable, necesitamos una respuesta, necesitamos una respuesta responsable de las autoridades para que nosotros nos podamos sentir. Entonces, el llamado a las autoridades para que le den respuesta en torno a esta situación. ¿Ustedes piensan algunas medidas? ¿Van a estar aquí posados hasta que tengan respuesta? Hasta que nos traguen. Ellos quedaron, ellos pasaron por aquí. La teniente González pasó por aquí y nos prometió una respuesta. Nos prometió una respuesta en media hora, nos iba a traer una respuesta. Y si no era una respuesta satisfactoria, que nosotros siguiéramos haciendo, tomáramos las acciones que nos desean pertinentes. Bueno, esta es la situación en este momento. Acá, pues, en las inmediaciones de la Torre Leoflin. Aquí hay una tranca. Informamos para ustedes, realidades a través de nuestras redes sociales. Luis Sedeño.